¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y callar Ya no te mojes los labios Ni los similes, ni los ganas Ayer es tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y por esto es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Música 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 Yo espero siempre escuchar esa mentira actual Que no me deja marchar Música 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 Música